La familia Mendoza Mi compa el Chato, un saludo por ahí Acaba de arribar por acá Ahora sí vamos a tomar cerveza, agua, refrescos Saluditos Lo que invierte Chato, no necesitamos Para Benigno González Mejor conocido como La Loca Saludos Para toda la familia González que tenemos de acá a este lado Para todas las chicas de San Nicolás La burra Que están bien bonitas, buenas tardes, bienvenidos Claro que sí, para mi Bere Un saludo inmenso, claro que sí A la gente de Amuco que nos acompaña Por supuesto la familia De la novia, bienvenidos Que se divierto bonito, buen provecho Toda la gente que está comiendo Ponemos música, ¿cómo dice leyenda? Hola gente Y de los temas, mando un besito Para todos ustedes La raza vacacionista Ebra Urra Y toda la gente de San Nicolás Profesor Salvador Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias amor! Dame tu mano, ponla aquí en mi pecho Te hablaré derecho, preciso saber Me permites que te quiero mucho Mírame, háblame, yo te escucho Me gustas mucho para ser tu mujer Si me duermo es para soñarte Si despierto es nada más para verte No es mejor que me vaya contigo Solo sueño en que voy a tenerte O si quieres, dejo de mi corazón Si tú me quieras, pero no me dejes Me canso jamás de cantarte Mis canciones que hablan de quererte Si te vas, sé lo que es extrañarte Si te veo, sé lo que es buena suerte Si te vas, te vas, te vas Y me pausas en vida a la muerte Ay amor, llena mis brazos y abrázame fuerte Deja que te bese de la cabeza a los pies Voy a hacer un fin de locuras Que diré todas las diabluras Que tiendan las horas y ser mi niñez De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Y avance a darle Hola familia Jaime Y la familia García Hola familia Rubiela Y esa es la cinta de Padre Guerrero Y la gente la busco De la cabeza a los pies Para su hija Y la gente la vecina Contra los pies Recuerdos que mi alma vive así ¡Ay! El olor a la canina ¡Ay! Las que querés y el rey Jesús ¡Ay! Esas son de la juventud ¡Ay! A mi padre queda una canción ¿Dónde andarás? Mi amor y sus ojos brillos ¿Dónde andarás? Mi amor y su corazón Allá donde andes Díganle que mis recuerdos Están los diversos Que nos dimos con pasión ¡Ah! ¡Eso! ¡Y zapatella de bonito guacho! ¡Eso, profesor! ¡Sanclador Rabiela y esposa! ¡Ay! 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 Bueno, la gente de Monco, qué bonito esta pantalla. Ahora, José Estrala, qué bueno eres, compadre. Ahora, ¿no te había visto? Familia García y familia Jaime, sobre supuesto, familias anfitrionas. Para Lecompa Gumaro y para Gil Vega, para Douglas y para Kendra Almazán, para Eleazar Jaime y para Adiel Jaime y para Adán Jaime. Ahí está el saludo, por supuesto, muchas gracias por estarse reportando. Y para los novios de parte de la familia Almazán y para... Bye. Familia Jaime, de Cuadrilla Nueva. Familia Valles. Valle Luévano. Ahí está el saludo. De los corridos. Alcompalao Carachure. El corrido del Negro Carrillo para los amigos que gustan de los corridos, por supuesto. Para la familia Jaime y la familia Martínez y la familia Mendoza. Queremos verle bailar. A los novios, por supuesto, y a toda la familia vacacionista. Por eso le mandamos el saludo también a la gente de San Blas, a la gente que viene de diferentes lugares. Muchas gracias por estar presentes. A todas las mujeres que están viciando, qué bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Gracias. 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 Gracias.